La MUNI en acción, minuto a minuto. Ya están funcionando los núcleos barriales. Como en años anteriores, notable sumatoria de vecinos se registra en los más de 100 talleres de los núcleos barriales, tanto culturales como deportivos y de apoyo escolar. Las actividades se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, con participación libre y gratuita, sin inscripción previa. Los lugares y horarios están publicados en la web municipal belvil.gov.ar. En el Mes de la Mujer, se cumplieron diversas conmemoraciones preparadas por instituciones del medio y la municipalidad. Con gran participación se desarrolló una cena plagada de entretenimientos y camaradería, un acto destacando el trabajo de 19 mujeres belvillenses y una bicicleteada por las calles de la ciudad. Hasta fin de mes, seguirán las actividades vinculadas con la conmemoración. El intendente Carlos Briner entregó la vivienda número 30 del programa cooperativo municipal Procomubi. Actualmente, están en construcción otras 10 viviendas más y este año se sumarán 10. Con planes propios y otros de la provincia, el municipio llegará a fin de año con un centenar de unidades habitacionales erigidas en varios sectores de la ciudad. El 45% de Belvil ya cuenta con luminaria LED. Ya se ha incorporado esta nueva tecnología a gran parte del sistema de alumbrado público de la ciudad. Este tipo de luminaria amigable con el medio ambiente produce un menor consumo de electricidad y mayor durabilidad de los dispositivos. Un subsidio de más de 2 millones de pesos se repartió entre 42 escuelas y otras instituciones del medio. Producto de la parte proporcional de la recaudación por el estacionamiento medido, se entregaron subsidios unitarios de más de 51.000 pesos. Además, se solicitó la colaboración de las escuelas para implementar en conjunto con el municipio, campañas en favor de la educación vial. ¡Juntos seguimos transformando la ciudad! Municipalidad de Belvil Estamos en el próximo año con el chaine de Belvil Hay una nueva Downtown ¡Juntos seguimos transformando la ciudad! Activos 51ificios en mil seguimos transformando la ciudad de Belvil